¡Muy bien a todos! Aquí estamos de nuevo en CapEarth, un nuevo episodio Y vamos a continuar con nuestra historia, estamos con Nubi en nuestro día 5 Vamos a ver que tal va esto, la verdad es que me está gustando Vamos a seguir las misiones que ponen arriba a la izquierda Porque creo que así iremos sabiendo lo que va pasando, ¿vale? Pero bueno, en el anterior capítulo nos quedamos aquí intentando conseguir el néctar este O sea, sí, conseguimos el néctar para conseguir la Beehive y tamear una abeja, ¿vale? Que es lo que pone aquí El problema es que no tenemos cobre y tenemos que ir a por cobre ¡Hostia, me ha dado! Así que vamos primero a casa, a por cobre Que lo que haremos es Find and Get a Sulfurore Vale, iremos a la capa 5 a ver si aparte de Sulfuro hay otras cosas Que yo supongo que sí Así que vamos para allá Lo que no he visto son abejas Y eso que vamos a intentar conseguir es para tamear abejas Tengo un poco de miedo de que no lo podamos hacer por eso Pero supongo que no, supongo que... No sé, que se consiguen solas o no sé, no Ni putísima idea Lo intentaremos Vamos a hacerlo con esto Mira, más... Más cosas chetas Esto no se puede conseguir Está muy guay este juego Es un poco desconcertante a veces Pero supongo que cuanto más tiempo juegues Mejores Putísima A lo mejor es en plan Minecraft Que cuando juegas por primera vez No tienes ni puta idea de nada Y te pierdes un poco Pero a medida que va pasando el tiempo Te va gustando más No lo he puesto en 4K Porque ya sabéis que tiene un bug Que se pone la pantalla O sea, hay como una pantalla Full HD Encima de la 4K Y se ve súper extraño y mal Así que lo he puesto En 4K normal... En Full HD 1080 y ya está Vale, ya estamos en casa Aquí están nuestras escaleras Para llegar al level 5 Aquí está nuestro huerto Que veo que... Que va prosperando... Bastante Ojalá me dieran más semillas de estas Porque las veo muy chetas, eh Porque todo esto es comida Y se puede cocinar esta comida A ver... Me mola un montón nuestro huerto O sea, si yo hago aquí... Así... Ah, mira, tengo comida de esta Y de esta No me la puedo comer desde aquí A ver, a ver... Yo puedo hacer... Venga, esto... O sea, tengo un montón de carne rara, eh Manzanas y champiñones Sí Por ejemplo, ¿vale? Tenemos más champiñones plantados por ahí Esto me da... 7 de saciedad Y esto 5 Que serían 13 Y esto me da 25 Lo cual es bastante más Vale, y esto me da 12 de saciedad Me gusta porque lo convierte todo en la misma comida Y te da más Esto da 25 Y esto 12 más 7 Esto creo que no se da cuenta, eh No lo haremos por si acaso ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no entiendo Shift, clic, clic, stack No, no, no Eh... Vale, pues tenemos toda esta comida Habría que dejar cosas Eh... Vale Y... Joder ¿En serio? Venga, así Uy Así Y así Habría que mejorarse el pico Que no sé por qué lo tengo De este material Y lo que necesitamos es esto Y... Bueno, esto también nos lo vamos a llevar La comida evidentemente que también ¿Y qué más nos podemos llevar? Bueno, las flechas también Esto también La madera también Junto a la piedra Que no sé dónde está Las vendas también nos las podemos llevar Tenemos gula al final, eh Tenemos un montón, pero un montón de carne Y aquí debe estar Aquí, mira Tenemos dos de estos Perfecto Tenemos... Esto Perfecto Y... Esto y esto También nos lo vamos a llevar Creo que es importante tenerlo Y nada más, ¿no? Lo que podríamos hacer es tirar esto Y... Esto... Lo ponemos aquí Intentaremos fabricar uno Que era aquí, ¿no? Va, pero primero hay que fundir Estos dos Porque creo que necesitaremos cinco O algo así Uh... Pickaxe Esto Y esto Necesitamos seis No tenemos suficiente Vale, pues habrá que ir a por más Tenemos cinco Vale, pues vamos a ver Si bajando por estas escaleras Hasta... Hasta el level cinco Conseguimos algo Dos Ok ¿Esto qué es? Uy Vale Joder Hay un montón de mierda Desde estas, ¿eh? Vamos a poner alguna entorcha Por aquí Y hay que ir alerta Con eso ¿De dónde sale eso? A ver Uh... ¿Por qué no acabo? Mierda, tío ¡Joder! Hace muchísimo daño, ¿eh? Venga, a ver si me da tiempo Venga Perfecto Aquí no podemos movernos Dirt block Vale, pero no veo ¿What? Atraviesan paredes Hostia Vale, pues Aquí abajo Haremos esta también Y nos iremos Esto no sé qué es Hace luz esto Puto perro Joder ¿En qué level estamos? Cuatro Pues hay que bajar Otro más Ah... Necesitamos Una mejor Pues vaya putada Porque yo quería Bajar a la cinco Para hacer eso Y por aquí La pala solo sirve para eso No sirve para picar Y en serio aquí No habrá Ah, mira Aquí hay sulfuro Bastante, creo No hay sulfuro No hay sulfuro ¿Qué era? No me acuerdo Qué era Pero cada uno De estos Nos da uno Con lo cual Ya podemos Hacernos la 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 pala buena Nos hemos quedado Sin antorchas Qué putada Y tenemos Mucha Hostia 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 Eso ha ido Muy justo Vale Nos llenamos De comida Para empezar A recuperar Vida Si estoy Quieto Se recupera Vida ¿No? Y si me muevo Sí También Vale Eso Habría que aprenderlo Lo suyo Sería Encontrar Más Cobre No estoy seguro Si era cobre O qué era ¿Qué es? Sí Cobre Ah claro No tengo antorchas Con la C ¿Puedo hacer? Sí Grass O coal Y no tengo Ni una cosa Ni la otra Supongo que el coal Se consigue Quemando madera Lo demás Que no veo nada Así que a lo mejor Sí que habría que ir A por coal Y hacerse el pico Bueno También Vamos a por el pico Bueno Primero Creo que será Lo mejor Menos mal que se sube Rápido Vale Vale Vamos a hacernos el pico Bueno Mientras dejamos Que se funda Todo lo otro Nos falta uno Para el pico Que aquí está Ya venimos aquí Y crafteamos Nuestro Pick Axe Que es con esto Y con esto Crafted Venga Esto lo podemos tirar Y Podemos ir A seguir picando Para ver si conseguimos Un poquito más Está difícil Lo que Me pregunto Me pregunto Que pala necesitamos Para seguir picando más Intentamos Bajar otra vez Donde Tendría que haber Cogido grass ¿Puedo coger grass De aquí o algo? No Esto es madera Esto es un bosque Que me han dado Semillas de bosque Puedo intentar Uy ¿Qué es esto? Mira Coalore Con la C ¿Sabéis lo que me molaría? Que si tuviera Los ítems En el inventario No tuvieras que ir Haciendo así Pero bueno Da igual Solo una Joder Vale Ya no me voy a atacar este No Que he abierto el inventario Si queréis Ahí Ahí Perfecto Vamos a poner esto Por aquí Aquí hay algo ¿Esto qué es? Uh Esto es duro Hostia Con esto A lo mejor Nos podemos hacer La pala ¿Qué es esto? Esto es nuevo Hierro Bien 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 Pues con esto Seguramente Nos podemos hacer La pala Bajar hacia abajo Y encontrar Más hierro Vale Pues de puta madre Esto que acabamos De conseguir Seguramente Necesitábamos Este pico Para poder Conseguirlo ¿Qué es eso? Stone Vale Ponemos esto Por aquí Para ver Si encontramos Más hierro Pero parece ser Que no Vamos a seguir Picando un poco Más para abajo Es que no veo Nada Yo tampoco Si no pongo La antorcha No se ve Nada De nada De nada Vale Pues vamos a dejar Haciéndose la pala Y así a lo mejor Podemos bajar Hasta la capa 5 Tengo que ir alerta Porque nos pueden matar Aquí Hay uno que cada vez Se está acercando más Y a ver Si venimos por aquí Nuestra casa destruida Que algún día Construiremos mejor Podemos guardarlo Así Aquí tenemos Los 6 Estos Y ahora tenemos que Hacer los 7 De estos ¿No? Supongo que estos Son 7 No quería hacer eso ¿Cómo se parte? ¿Teoría no es con Shift-Click? Ah vale Si Oh 25 Venga Y ordenamos ¿Debe costar 6 La pala 8 Yo supongo que si Como todo el otro ¿No? Como todo el otro A ver Eso es como para estar No Que me equivoco Vamos a bajar con la espada Y vamos a reventar Ah Han dado Vale Me están dando igualmente Hay que ir alerta Bajamos un poco Y aquí Es donde tenemos Que volver a bajar Y podemos bajar A la capa 5 Vale Bien 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 Me pongo la espada Por si acaso Y aquí ya hay materiales Chetos Joder Se te ha dado un huevo En picar A lo mejor tendría que hacerme Un pico mejor Vale Lo principal es conseguir 5 más creo De De hierro Y debería haberme hecho Antorchas Parece aquí que es una zona Para minar ¿No? No os da la sensación Es que El problema es que no veo nada Blood O sea Setas de sangre ¿No? Vale Aquí hay un montón De cobre Pero lo que no tengo Son Es forma de ver Hay que ir a por Gras Y hacer antorchas Vale La grasa Consigue en esta ¿No? Supongo que aquí El problema es que me la cargo Me cargo más De lo que quiero cargarme A ver Haremos una mini plantación Aquí De grass Grass Seed Aquí Aquí Mierda Esta no Mierda Ahí y ahí Como van creciendo Si tenemos comida Y tal Vamos a matar a ese Perfecto Nos ha dado Uno de dinero Que es poquísimo Y lo suyo Sería hacerse Un poco de De Ahí me sale huesos De antorchas Vale Coño Si no me taca Desde lejos ¿No? Bien 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 Y podemos cortar esto Que nos irá bien Se gasta rápido La pala Pero es que Tampoco la usaremos Tanto Me gusta Porque en realidad El juego Parece de dos dimensiones Pero es de tres Y esto así Tan junto No es buena idea A ver Vamos a hacernos Antorchas Con la C De craftear Y lo dicho Ponemos aquí La wood Y ponemos esto así Y hacemos Siete Siete es muy poco Joder Me ha dejado bastante frío Siete solo Y ponemos esto aquí Ordenamos Solo tenemos dos A ver Aquí ¿Qué podemos poner? Esto Los saplings Estos Esto Lo 99 De estos Y la silla Y lo hacemos así Para que las cosas Que ya estaban metidas ahí Se metan Ah Es con este botón Que se meten las cosas Que ya están Duplicadas Y esto lo guardaremos Por si acaso Se nos rompe la nuestra No tener que hacer Una de nuevo Por aquí ¿Se puede pasar? No Ah sí Sí, sí que se puede pasar Vale Este da cosas chetas Venga ahí Intenta utilizar Una piedra Que sirve Para ir directamente Oh Creo que me ha dado Iron Intenta utilizar Una cosa Que va directamente Que se utiliza Para ir directamente A tu casa O sea Está intentando huir Hostia Me ha dado 4 Y tengo 2 Esos son 6 Y es lo justo Que necesito Para el pico nuevo Joder De puta madre ¿Lo veis? Esto Te devuelve a casa Menos mal Que las cosas Se funden rápido A ver Picaxe Esto y esto Y lo mismo Dejaremos esto aquí Para No Esto aquí Para próximas Incursiones Y vamos a dejar esto aquí Que se vaya haciendo Y no he dejado nada aquí ¿No? De ores Parece ser que no Ordenamos un poco Y ordenamos un poco Y ordenamos el nuestro también Oh Como me gusta Que se pueda ordenar Es que Me da un Vamos A bajar a la capa 5 Y a ver si Colocamos unas cuantas antorchas Y Me he equivocado Habría que haber puesto Todas En el mismo sitio Pero da igual Vale A ver Intentamos picar Primero para acá Esto es piedra Bueno Creo que primero Picaremos Vamos a picar hacia arriba Porque veo ahí Algo que puede estar cheto Coge las cosas muy lentas Ah no Pensaba que todo esto Eran cosas chetas Pero no es esto También Esto es cobre No veo una mierda No veo nada muy interesante De momento Por aquí tampoco Un poco Esto supongo Esto debe ser carbón Vale Me dan carbón aquí Para que me pueda seguir haciendo Antorchas Pues pongo esto aquí Mira y aquí hay un poco más Cogeré también Y nos haremos Unas antorchitas más No he cogido mucha madera Pero bueno Tenemos nuestra plantación A ver A ver Mira ahí hay un cofre Podremos intentar pillarlo A ver si tiene cosechetas El pico Esto va bien Pero se gasta el tío Con una rapidez Que flipas O sea Sulfur ore Sulfur ore Coño Un powder Coño Esto está chetísimo Joder Y flechas de copper O Dámelo todo Vale Tídame el cofre Que me parece muy chulo Esto es algo Esto a lo mejor Habría que cogerlo Me da un poco de miedo La abeja esa rara Que no sé que es Pero da un acojone Vale Hemos pillado sulfuro En esta capa Hostia Wow Me ha ido justito Hostia ya Y aquí hay uno de estos Pero Pero aquí hay mucha bichería No puedo contra todos ellos Ya habéis visto Como me ha atacado esta Se consume Muchísima comida Se consume Muchísima comida En este juego No sé si esto es algo O solo es la decoración De la piedra Vamos por aquí Pues A verlo ¿Lo veis aquí? Que tiene un color claro Vale Solo es la decoración De la piedra Parece Vale Antorchas Tendremos para un rato Vamos a irnos Hacia Hacia donde estábamos antes Hacia abajo A ver si hay algo más Mierda Uf Uf Vale No sé por dónde era Por aquí no Ah vale Si ahí está Vale Vale Mira Aquí hay un montón más de sulfuro Que supongo que lo necesitaremos Para construir más cosas Joder Nos han dado muchas cosas Es una buena zona Para minar esto Vale Me da pereza pelearme Contra ese bicho Porque Joder Mierda Lo van a matar Uf Estamos gastando Muchísimas vendas Pero creo que de momento Merece la pena Porque estamos recogiendo Un montón de recursos Vale Y era aquí donde quería llegar Porque había visto este cobre Y es importante pillarlo Y no sé si irme ya Creo que nos iremos ya Porque Para el próximo episodio Ya haremos lo de las abejas O lo intentaremos Aquí Ah mira Mira Por menos mal que no nos hemos ido Porque aquí parece ser Porque esto es Esto es hierro ¿No? Si es hierro Si tarda tanto Es que es hierro Pues nada Con esto ya podremos Hacernos Muchísimas cosas Porque pensad que Cada uno Es uno Joder No sé Porque no se coge Automáticamente Venga Podemos coger Más de esto Oh Buena música Vale Perfecto Dejaremos una torchita Aquí Para ver lo que hay Más para allá Ahí Y no parece Haber nada Muy interesante Se nos está a punto De romper el pico Este Pero bueno Vámonos Para casa Y El sulfuro Creo que no se No se Uy No se tiene que fundir O sea que ya es directamente El material Para construir Pero no sé Que se hace Con el sulfuro Make a fair world Watch of material Onas Fe Fire Arm ¿Cómo se ¿Cómo se hace eso? Metal bar Metal bar Y Sulfur Diez y cinco Diez Se ha parado La música De repente Ya puede ser Bueno esto Un powder Shotgun Bullet Explosive arrow Explosive barrel ¿Qué es esto? Salt Peter Ore ¿Esto qué hace? Ah Para esto Sulfur Vale Shotgun Metal bar Y wood A ver Venimos aquí Y hacemos esto así Para que vaya haciendo Shotgun 150 de damage bonus Speed attack Uno Y este Speed attack Uno coma dos Hombre lo vamos a craftear Evidentemente Lo ponemos aquí Así Lo que habría que hacerse es esto Pero necesitamos gunpowder Que si que tenemos Cabrón Que no tenía mucha vida ¿Cuánto cuesta? Una Ah me dan diez Vale 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 pues Está compensado Está compensado Podemos hacernos más A lo mejor Vemos aquí Y la dirt Con la dirt Hacemos así 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 Venga así más o menos Gunpowder Sulfur Salpeter de este Y wood Uf Es relación uno Venga nos hacemos Diez Después bullet Nos haremos Treinta más ¿No? Vale Nueve Ciento treinta balas Vale pues Lo podemos utilizar Tranquilamente Porque no son difíciles De craftear las balas Así que podemos ponerlo Aquí Y así Vale Y hay cosas que tengo que poner aquí Si Y hay cosas que tengo que poner aquí Si Vale Y esto ya ha acabado Ya ha acabado Ahora eso Porque esto no No Esto no se hace nada Pues Creo que lo dejaremos Aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Capa 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!